Gracias a los colegas de Radio Universidad de Catamarca por sus 28 años de vida. Estoy acá en plena, previa al noticiero de la gente. Les mando un abrazo muy grande. Soy Mauro Zeta. Gracias. Un saludo grande para la Radio Universidad de Catamarca. Estos 28 años que se multipliquen por varias veces más. Les mando un abrazo grande. Gracias por comunicar. Gracias por estar siempre del otro lado. Y gracias por ser una compañía para toda la gente en la provincia de Catamarca. Y aquellos que lo escuchan a través de Internet en el mundo. Mi nombre es Sergio Lapegüe. Sean felices con lo que tienen y no con lo que quieren tener. Estos 28 años de esta trayectoria tan profunda, tan larga, tan rica y tan emocionante de nuestra Radio Universitaria. En primer lugar, hacerles llegar mi reconocimiento y agradecimiento por la labor que llevan día a día. En la defensa de la Universidad Pública y reformista. Tratando de comunicarnos con toda nuestra gente y con todos los catamarquenos. Sepan que van a contar con el apoyo de toda la comunidad universitaria y de este rector, por supuesto. Para seguir construyendo una radio que siga trabajando y entusiasmando especialmente a los jóvenes de nuestra provincia. Queridos amigos, un abrazo grande. Muy feliz cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!